Y quisieras una cita el 14 de febrero, pero tus únicas opciones son Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón, aquí en Scott. Andrés Manuel, ya está más grande, tiene un poquito más experiencia y creo que sabría cómo hacer sentir a una mujer. O sea, el Sugar Daddy, ¿no? A Peña, porque tiene más carita. Sí. Híjole, no, pues Calderón yo creo, porque ya llegaría medio borracho y ya sería más rápido todo y acabamos con eso. Rápido, acabamos con la cita y ya, sí, terminamos rápido. Sería Vicente Fox, creo que me pasaría platicando más sobre cuestiones de negocios y este tipo de cosas. Me parece como algo interesante su mente en ese aspecto. Yo creo que a Fox. Creo que sería con el que mejor podría platicar. Más divertido y más ameno, sí.